Amigos y amigas muy buenas a todos y sean bienvenidos al resumen de la cuarta fecha de la IndyCar Series desde Playa Larga. No, sorry, de verdad, tenía que hacerlo hombre, desde Long Beach con el Acura Grand Prix of Long Beach. Si escucharon bien, Acura, después de que Toyota patocinara el gran premio por los últimos 44 años, yo no había ni nacido Julio, ahora es otra marca automotriz japonesa quien le da el relevo, fin de semana que compartían la IMSA y la IndyCar en este trazado urbano, pero vayamos al grano, el año pasado quien se había llevado la pole como la victoria había sido Alexander Rossi, y este año se vuelve a llevar la pole back to back del californiano y así sería el orden de la parrilla de salida, uy esperen, si, Simon Paye no se metió en el fact, si, Simon, pero si han pasado como 84 años desde su última vez desde, no me acuerdo, ¿Toronto el año pasado? A lo mejor esto puede significar el regreso a la gloria del francés, ¿verdad? ¿Verdad? Mejor pasemos con la carrera directamente. Sale el banderazo verde en las calles de Long Beach, arranca la cuarta fecha de la IndyCar, y es Scott Dixon quien va inmediatamente a la cacería por la punta, le muestra el auto por fuera de Alexander Rossi, se ponen rueda a rueda, llegan a la primera curva y es Rossi quien tiene la cuerda allí y logra mantener la primera posición, muy pocas veces se lo ve a un Dixon agresivo en la primera vuelta, pero el neozelandés sabe perfectamente que aquí Rossi rueda muy bien y con las apenas opciones de sobrepaso que ofrece Long Beach, había que intentarlo madrugar al hombre Andretti. Y en esta primera vuelta tendríamos ya la primera bandera amarilla detenidos en la zona de la fuente, Marcus Erikson, Spencer Pigott y Jad Harvey que, a mí no me engañan, se había quedado allí a recolectar las flores de la fuente para su cumpleaños el día después de la carrera. Curiosamente desde que la Indy corre en Long Beach usando la variante de la fuente desde 1999, nadie se había quedado encallado ahí, en la fuente señores, Jad Harvey rompiendo esquemas este 2019. Desde esta onboard se ve un poco lo ocurrido, al frente Harvey había sido tocado por Erikson, va a parar sobre las flores y el resto con tal de esquivarlo, frenan y se crea ahí un pequeño embotellamiento en el que Pigott termina golpeando a Zach Beach, vuela una pieza de su difusor por el contacto y aquí se nos quedaría detenido el auto de Pigott. Para suerte los tres pudieron continuar en carrera, tras detenerse en box y hacer las debidas reparaciones en sus autos, Erikson sería sancionado con un drive-thru por el incidente, reinicio en la vuelta 5 y nuevamente Dixon va al ataque por el liderato, repite la maniobra sobre Rossi y nuevamente es el piloto de Andretti que logra defenderse del ataque del de Chip Ganassi. Vuelta 7 en la lucha por el noveno puesto, Colton Herta que busca sobrepasar por fuera Patricio Ward, Pato que le defiende la posición y lo aguanta hasta la zona de la fuente, pero al final es Colton quien logra hacerse con el noveno puesto y detrás otro de los rookies quien venía de espectador hasta el momento, es Felix Rosenquist que dicen oigan pues yo también quiero intentarlo y se lanza a sobrepasar al piloto mexicano por el puesto 10 y apenas un par de curvas después lo superaría también Marco Andretti, ya na na na, este punto para que pase así Andretti con tanta facilidad, se notaba que algo ocurría en el auto del mexicano a lo largo de esa vuelta que se nos venía desplomando en el clasificador y efectivamente reportaban problemas con el mapeo de la gasolina que no lo dejaba atacar y mucho menos defender la posición al piloto de Carlin, tanto así que dos vueltas después lo superarían Santino Ferrucci y James Hinchcliffe, a estas alturas con esta situación o Ward no se tardaría en hacérselo saber a su equipo Team Radio, en la vuelta 11 y 3 entrarían en pit algunos autos que se encontraran en la parte baja como la gente a J.Foyt y no sería hasta la vuelta 25 y 27 que empezarían a hacer su parada los líderes y aquellos que se encontraran en la parte media alta de la tabla, problemas en su detención para Colton Herta que se le demoran con la rueda delantera izquierda y cuando bajan el auto para salir el mecánico aún no había retirado la pistola, Colton debe pararse en seco y se le cala el auto, terrible parada en pit por parte de la gente de Harding que lo hacía perder 4 a 5 puestos a su piloto. La gente de Penske que alargaban aún más su Steam hasta la vuelta 29 y allí no se enfocaban al auto de Santino Ferrucci que se encontraba en la escapatoria de la curva 1, vamos con el bombarde lo que le sucedió y efectivamente se había ido de largo en la 1 y encima se le queda calado el auto y de la frustración eso, se pone a darle ahí sus buenos golpes al volante como a cajón que no cierra, avísenle por favor que el pobre volante no tiene la culpa y así menos va a hacer que vuelva a arrancar el auto. En esa misma vuelta le entra el subidón a Power y el equipo le dice que si puede superarlo a Dixon que lo haga mijito y efectivamente Power lo consigue superar a Dixon y para empeorar la situación del hombre Ganassi aún más al frente. Joseph Newgarden conseguía salir por delante de ambos tras su parada, gran trabajo por parte de Penske, estrategias locas que le vuelve a funcional el overcut y el enfado por parte de Dixon que no se hizo esperar, fíjense. Dixon quería su revancha y en la vuelta 34 se pone en paralelo para superarlo al de Penske, Power por alargar la frenada por más que se parara sobre sus frenos se termina pasando en la 1, para suerte el australiano logra reincorporarse al traslado sin mayores inconvenientes. En la vuelta 51 vemos como Colton Herta se dirige a su pit con un daño en su alerón delantero en la parte izquierda pero créanme que es mucho peor de lo que parece, fíjense aquí la suspensión trasera izquierda como ha quedado doblada por probablemente un golpe contra el muro, desde la repetición vemos que se come el piano a la entrada de la curva, rebota el auto y se desestabiliza yendo a parar contra el muro, con esto terminaba el día para Colton y quedaba fuera de carrera. En la vuelta 55 volveríamos a tener acción en pit, empezaban a parar prácticamente la gran mayoría de los pilotos a realizar su última parada y en la vuelta 57 si ya no había tenido mala suerte con la estrategia, tenía ahora problemas en su parada esta vez con la manguera de combustible, fíjense en el mecánico que hace un gesto de no está entrando la nafta, ahí aplica un poco, el ingeniero la desconecta y la vuelve a conectar y ahora sí parece que lo pueden repostar a Dixon pero el tiempo perdido en ese box ha sido importante, tanto que sale por detrás de Graham Rachel y Ryan Hunter Ray. Sí, ya sé que ha hablado poco el líder Alexander Rossi pero es que el californiano se nota que aquí es el local y en toda la carrera ha ido vamos, prácticamente con el codo por fuera del auto paseándose por la pista, su equipo correspondiéndole también con buenas detenciones lo ha hecho todo bien y en esas al inicio de la vuelta 58 le avienta ahí un poco ahí su madre a Marcus Eriksson aplicándole la del blue flags honestly, cuatro vueltas para el final y ahí viene Scott Dixon tratando de remontar lo que pudiera tras el inconveniente en su última parada en pit, consigue superar a Ryan Hunter Ray y en el caso de Hunter Ray reportan en su team radio que para llegar con lo justito al final de gasolina debía seguir ahorrando en las dos últimas vueltas y en la última vuelta tendríamos la que sería la polémica de la carrera, en la lucha por el último escalón del podio Dixon iría por Graham, Ray Hall le quedaría un último intento al hombre de Ganassi a la salida de la curva 8, bloquea su neumático a la entrada de la curva de Ray Hall, Dixon traza mejor, va a buscar el paralelo a Ray Hall, Ray Hall le cierra la puerta, se rozan los autos y consigue defenderse el ataque a Dixon y he aquí la polémica porque hay opiniones divididas sobre si Ray Hall se cerró muy tarde, otras de que no, Ray Hall se anticipó y Dixon fue muy optimista o al menos por mi parte de forma personal, considero que aunque Ray Hall sí se anticipó a cubrir la posición, las diferencias de velocidad entre un auto y otro se notaron, se notaron a la salida de la curva, tanto que Dixon básicamente para no colisionar contra él y de paso superarlo, se fue aún más a la derecha, pero allí no quedaba más espacio, lo que se encontraba ahí era el muro, no lo veo tanto como una barrida de pistas sino más como un blocking o un bloqueo, era la última vuelta y vamos, hay otros que lo consideran movimiento de carrera, pero el caso es que al final de la carrera al bajarse de su auto se le notaba al neozelandés el disgusto por la acción y justo en ese momento los oficiales anunciaban desde los altavoces la decisión por la maniobra, pues ahí está la decisión de los comisarios de que Scott Dickson pasa a ocupar la tercera posición, se sube al podio y Graham Ray Hall pasa a ocupar la cuarta posición, y mientras todo este émbole ocurría al frente, quien había estado intocable en toda la carrera, Alexander Rossi se convertía en el ganador del Acura Grand Prix de Lombies, cuatro fechas, cuatro ganadores diferentes de cuatro equipos distintos en lo que llevamos de la temporada, sexta victoria en IndyCar para Alexander Rossi habiendo liderado 80 de las 85 vueltas, esta victoria también significa la número 200 para la gente de Andretti Autosport a lo largo de las varias categorías en las que han participado, de las cuales 42 han sido en IndyCar, el podio que lo conforman Rossi, Newgarden y Dickson, primero, segundo y tercero respectivamente, el resto de posiciones las tienen en pantalla y no hubieron muchos cambios considerables en los puestos con respecto a los de la clasificación, lo cual es normal, teniendo en cuenta un trazado como lo es Long Beach y que solo tuvimos una bandera amarilla al inicio, entre lo poco a destacar, aparte de lo arrollador que fue el ritmo de Rossi, es que este es el segundo abandono consecutivo de Colton Herta, recordemos, en Barber, abandonó por el problema con la presión del combustible y aquí, por un error propio del piloto, Hitchcliffe consiguió meter a Laura Schmidt en el top 10 y los que se vieron involucrados en la bandera amarilla o en algún tipo de incidente, como Ferrucci o Power que se fueron de largo en la 1, pues no tuvieron chance de tener revancha o de recuperarse nuevamente en carrera, y tras cuatro fechas creo que ya es un buen momento para echarle una ojeada a alguna de las posiciones del campeonato, lidera Joseph Newgarden con 168 puntos, segundo Alexander Rossi a 28 puntos, tercero Scott Dixon a 33, cuarto Takuma Sato a 50, más atrás, situación bastante igualada entre Hunter Ray, Power, Hitchcliffe, Bordez y Rahal, los cinco separados por tan solo 6 puntos. Y hasta aquí, este resumen del Acura Grand Prix de Long Beach, se nos viene el This Is May, amigos y amigas, mayo, mes de las 500 millas, pero antes, habrá que pasar el 11 de mayo por el Road Cures de Indianapolis para la quinta fecha, por mi parte, ha sido todo por hoy, un saludo y hasta la próxima.